Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de .NET práctico utilizando C-Sharp.NET con procedimientos almacenados y WinForms, ASP.NET práctico e introducción al .NET Entity Framework creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces ya tenemos nuestro modelo de datos finalizado y está validado Ahora lo que falta es ponerlo en práctica con una aplicación Vamos a realizar una aplicación en ASP.NET que se aproveche de estas tablas que estamos acá, de este modelo de datos que hemos realizado El modelo va a estar lógicamente orientado a objetos Va a ser una programación distinta a la que estamos generalmente acostumbrados a realizar Entonces, para comenzar, nos vamos aquí a la carpetica, acá donde dice C-Web Mi Proyecto Vamos a añadir un nuevo ítem En Visual C-Sharp, un web form Lo vamos a llamar WFM Ciudades Ok No vamos a utilizar una Master Page Y vamos a colocar el código en un archivo separado Le damos añadir Aquí tenemos entonces a Default Vamos a cerrar a Default Tenemos nuestro modelo de datos Y tenemos a WFM Ciudades Nos vamos a la parte de diseño Entonces, aquí en la parte de diseño De WFM Ciudades Vamos a llamar al Toolbox Y nos vamos a las extensiones Ajax Vamos a utilizar el que dice Script Manager Y lo llevamos hacia dentro de el DIP Luego le damos un clic Y acá vamos a utilizar otra herramienta que es el Update Panel Aquí lo tenemos Update Panel Acá en el Update Panel Vamos a insertar una tabla Ok Insertamos una tabla Que va a tener Cuatro filas Y una columna Le damos ok Y ahí ya la tenemos En esta primera fila Le voy a colocar Lógicamente tengo que comenzar con las ciudades Y de hecho así se llama el formulario Voy a colocar un label Ok Vamos a colocarlo mejor acá Fijo Para que lo puedas ver mejor Colocamos un label Que nos diga Registro De Ciudades Tomamos este label Tomamos este label Le cambiamos la fuente Se la ponemos En Verdana Aquí Verdana Registro de ciudades Vamos a dejarlo en este tamaño Y le ponemos En negrita Luego Bajamos aquí Y vamos a dividir Esto A modificarla En Dos columnas Aquí tenemos una columna Y aquí tenemos otra ¿Por qué? Porque aquí Vamos a colocar Nombre de la ciudad Como un label Colocamos Nombre de la ciudad Vamos a cambiar esta letra Por una letra Arial Vamos a cambiarle un poquito El tamaño A Un tamaño medio Sería así Un pequeño sería así Está bien Y aquí Un textbox Lógicamente Lógicamente Esto Yo lo puedo justificar Hacia la derecha Ahí está Nombre de la ciudad Aquí coloco Aquí coloco Entonces Mi textbox Ok Vamos a ampliarlo un poquito Y vamos a colocarle un nombre A este Textbox Vamos a colocar las propiedades ordenadas alfabéticamente En vez de textbox1 Le colocamos Le colocamos TXT Nombre Muy bien Entonces Acá En la tercera fila Vamos a colocarle Unos Cuatro botoncitos Botón Dos Tres Y cuatro El texto Del primer botón Va a ser Nuevo Y lo vamos a llamar Con el ID BTN Nuevo El segundo botón Vamos a llamarlo Incluir Btn Incluir Nos vamos a la parte del name Del text Quise decir Y le colocamos Incluir Nos pasamos al otro botoncito Modificar Nos vamos al ID Btn Modificar Nos vamos al último Y colocamos Btn Eliminar Esto es lo que se conoce como un CRUD Las operaciones básicas De un mantenimiento de datos Eliminar Entonces Vamos a tratar de poner todos los botones Con el mismo width Vamos a colocarle un width De Sin Ok Los marcamos todos Y le colocamos un width De 100 Allí lo tenemos Esto De igual manera Lo podemos Centrar Allí lo tenemos Nuevo Incluir Modificar Eliminar Por último Vamos a colocar aquí Nuestra Aquí vamos a colocar un grid view En la parte que tiene que ver con data Vamos a colocar un grid view Le vamos a colocar un auto format Profesional Y Vamos a colocarle Por último Una propiedad Que vamos a utilizar aquí Que es la Déjame ver aquí Esta Auto Generate Select Button Voy a cambiársela de falso A Verdadero Para que me ponga aquí Select No te preocupes por el número de las columnas Porque el se va a adaptar A La data Ok Que tengamos Entonces si ven Nota Con esto tenemos Ya Nuestro Formulario Listo Vamos a recogerlo un poquito más Aquí Ahí Tenemos nuestro formulario El diseño Como tal Listo Y ya En el video número 42 Vamos a comenzar Con la parte De la codificación Vamos a comenzar Primeramente Con el evento Load Ok Con la codificación Con C Sharp Te mando un abrazo Y nos vemos en el video Número 42 De este curso Hasta entonces Vamos a comenzar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Vamos a comenzar